Bueno, tenemos un lanzamiento oblicuo, tiramos una piedra. Desde aquí, aquí ponemos los ejes, X, Y, y este es el punto 0,0. Entonces lo primero que hemos dicho que tenemos que hacer es descomponer la velocidad en 2. La velocidad en el eje X, que va a ser este vector, la vamos a llamar velocidad inicial en X. Y la velocidad inicial en Y, que va a ser este vector, es la velocidad inicial en Y. Hemos dicho que podemos hacer un triángulo rectángulo, y el seno del ángulo es el cateto opuesto, que es la velocidad inicial en Y, partido la velocidad inicial. Y el coseno del ángulo es la velocidad inicial en X, que es el cateto contiguo, partido la hipotenusa, que es la velocidad inicial. Tú ya, cuando hagas un problema, vas a escribir del tirón, que la velocidad inicial en X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo, y que la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Directamente, si lo entiendes, al profe no le hace falta que le pongas esto. Aunque le pongas esto, le vale. Ahora, si fuera físico, tendrías que hacerlo todo con letritas. Pero como no eres físico, pues vamos a ir sustituyendo. Ahí puedo poner resulta directamente. ¿Cómo? ¿Cómo? Te puedo poner resulta directamente. ¿No lo he hecho antes? Sí. Pero es que a mí me gustan hacer las cosas poquito a poco. ¿Tienes? ¿Tienes un objetivo? Para explicarla. Bueno, ahora, hemos dicho que en el eje X no hay aceleración. Es un movimiento rectilíneo uniforme. Y en el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Voy a poner la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Le voy a llamar X. X es igual a X inicial más la velocidad inicial en X. Por el tiempo. No hace falta aquí. Aquí nunca te van a poner un tiempo inicial. X inicial, 0. Más velocidad inicial en X. 17,32 por el tiempo. Fíjate que ya tiene. Sabiendo el tiempo, puedes saber la posición que ocupa. Siempre. El eje Y es un poquito más... Porque tiene dos fórmulas. Tiene la fórmula de la velocidad. La velocidad en Y es la velocidad inicial en Y. Más... Voy a poner 10, ¿vale? No voy a poner 9,8. Más la aceleración por el tiempo. Y la aceleración es menos 10. Y la altura, que le vamos a llamar Y. Y es la inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo, más un medio de la aceleración, es un medio de menos 10, que es menos 5, T cuadrado. Así que aquí puedo poner velocidad en Y es 10 menos 10, y la altura es la altura inicial, que es 0, más la velocidad inicial, que es 10, T menos 5, T cuadrado. Aquí tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. Ahí no he llegado. ¿A dónde? A círculo. ¿Qué círculo? Velocidad inicial en Y, que es 10, más la aceleración por el tiempo, la aceleración menos 10, y aquí la altura es la altura inicial, que es 0. Esto sí te lo pueden cambiar algún problema. 10, T menos 5, T cuadrado. Velocidad inicial por T, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ahora te van a pedir siempre lo mismo. Alcance, que es... La longitud. Esto hace así. Y el alcance es hasta dónde llega cuando cae. Entonces, ¿qué condición tiene el cuerpo en el alcance? Pues la condición es que la altura es 0. ¿Sí o no? Aquí, cuando cae, la altura es 0. ¿A que sí? ¿Sí? ¿Cuándo cae? Me da igual. La altura es 0. ¿Vale? Entonces, ahí pongo 0 igual a 10, T menos 5, T cuadrado. Y puedo saber el momento en el que cae. ¿Lo veis? El alcance es cuando llega al suelo. La condición es que la altura es 0. ¿Cuándo llega al suelo? ¿Sí o no? Pues la altura es 0. Pues en esta ecuación sustituyo I por 0 y saco el tiempo que está en el aire. Esto es... Tiene dos soluciones. T igual a 0. ¿Por qué me da T igual a 0? Porque cuando sale también está en el suelo. ¿Vale? Y la otra solución sería T igual a 2. Que es cuando acaba de caer. Resolví una ecuación de segundo grado incompleta. Se saca factor común y se iguala o esto es 0 o esto es 0. Y ahora, ¿cómo sé qué espacio recorrido? Pues sustituyo. Como recorre 17,32 metros en un segundo, si se tira dos segundos volando, el espacio es 17,32 por 2. ¿Qué es? ¿Tú cómo lo sabes? Primera cosa que te piden. Y segunda cosa que te piden es la altura máxima. No, no.